Buenas noches a todos ¿Eres un maestro de idiomas? No, algún día lo seré Quizá Soy un super ultra Poquísimo crack Claro que soy un super ultra poquísimo crack Creo que eso ni siquiera está bien dicho Pero no soy nada crack Porque no juego nunca Porque no tengo mucho acceso a mi computadora Últimamente Mi celular También está muy mal Algún día tendré algún otro celular Y podré jugar dolingo por ahí Cuando no tenga la computadora La sonrisa Le sonir Sonrir Sonrir Les images Les images Images Les images Las imágenes Le conseil Le conseil 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 El conseil Le conseil L'importance L'importance Importance Importance L'importance Les intérêts 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 Los intereses La situation Situation La situation La situation La situation L'intérêts Intérêts L'intérêts L'intérêts Intérêts L'intérêts Intérêts L'image L'image La imagen La imagen Le sourire Le sourire La sonrisse Cette femme a un joli sourire Cette femme a un joli sourire Et sa Mujer Tient Un 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 Sonrisse Est Est Ce problème est de grande importance Ce problème est de grande importance ese problema es de gran importancia las imágenes les imágenes les imágenes un consejo es simple los intereses les interés les interés interés estoy en la misma situación y suitan en la misma situación y suitan sí que sí por fin voy a tener una racha de un miserable día con dos lingots dos míseros lingots bueno tendré que solucionarlo de alguna forma que colombia tan impresionantemente bueno y como diría de mao y xia les recomiendo una ambulancia porque lo que viene va a ser bastante espectacular ok ok siento que algo anda mal aquí no lo sé quizás se ve aquí le doy cargar otra vez a esta cosa la presto por acá no sé que tú un poco de agua me espero porque sospecho que una crack por ahí sí que ha jugado esta semana entiendo lo que pasa entiendo lo que pasa esa crack a la que mencionó fue a tarde como yo así que el mes pasado tuve que haber sido una ultra super crack o estoy hablando de si crack saludos a ti el día que se vaya mi hermano platicaremos crack saludos a todos de igual forma y al parecer es todo no 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 no